Caminaba triste y solo, caminaba sin su amor Del pecado encadenado en tinieblas y en error Pero un día una luz me iluminó Era Jesús ofreciéndome el perdón El perdón y el amor, el amor, el amor Llegó, llegó, el amor de Jesús me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio la libertad Ahora vivo muy alegre y comparto de su amor Como el águila en los aires, vuelo libre y sin temor Por su gracia del pecado impresó Solo Jesús pudo darme salvación El amor, el amor, llegó, llegó El amor de Jesús me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio la libertad El amor, el amor, llegó, llegó El amor de Jesús me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio la libertad El amor, el amor, llegó, llegó El amor de Jesús me transformó Fue su amor, fue su amor, fue su amor Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio la libertad El amor, el amor, llegó, llegó El amor de Jesús me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio la libertad Fue su amor Fue su amor Gracias.